Hoy toquemos para bailar el rock sin la intro, que se lo tenemos que ver después Y la tómpala como lo dijiste, no, así ¿Ya? ¿La hay programas? ¡No, no, 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 no. ¿Me pongo más pasión? Gracias. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Si tú lo que te sabes como puedes No, no te olvides No, no te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Cuenta así Tú tienes como Tú tienes como Tú tienes como Y tú ¡Bua! ¡Ahora, Dios! Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!